Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy estamos probando algo nuevo, que es el hecho de intentar usar ya la capturadora que ya se había comprado. La verdad no tengo ni puta idea de cómo está yendo esto, espero que todo esté yendo súper y tremendo bien. Aquí de hecho voy a poner aquí el teniente de los comentarios, de hecho también va a entrar aquí cualquier cosa. Así que vamos a seguir con el Hollow Knight, que es la primera vez que hago esto, así que la verdad como dije no tengo idea de cómo va a salir. Espero que salga bastante bien, obviamente. Así que vamos a seguir aquí con el Hollow Knight. Incluye algunas alertas, de hecho vamos a intentar que todo lo demás ya partir de aquí lo haga con el OVF. Ahora, ¿dónde chingados está mi alma? Mi alma estaba ya arriba. Que era la batalla contra el Chichirto. Que era la batalla contra el Chichirto. Y si me que era la batalla contra el Chichirto. Uy... ¡Ah, carajo! Así que es como que tengo que acostumbrarme y más que con una prueba nueva lo hace un poquito más más complicada Ok, como dije me estoy acostumbrando es la primera vez que juego desde la OBS Me lleva la papaya Ok, esto va a estar medio complicado porque como dije me estoy acostumbrando a todo esto Creo que puedo Au Joder No sé cuánto quedo de aquí Hola mi amor acabo de empezar de hecho estaba tratando de configurar esto de hecho no tengo idea si me escucho bien si el juego se escucha bien Es la primera vez que hago esto Si se escucha todo bien, ah perfecto De hecho se supone que la idea era empezar todavía más temprano pero unos pequeños errores al configurar esto Esto va a estar medio complicado chicos, se los advierto por un rato porque como dije como es mi primera vez usando la capturadora Las cuentas aparecen de manera diferente a otras luces Si Como dije este es un otro programa que estoy ocupando para editar Ya no estoy transmitiendo directamente desde el Xbox, estoy transmitiendo directamente desde la... Desde la... ¡Computadora! ¡Computadora! De hecho lo conflicto El picado de esto es de que yo veo el juego en una pantallita Entonces... ¡Ah! No, 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 o sea sigo transmitiendo desde el Xbox O sea... El Xbox es la fuente del esto donde estoy grabando pero es la primera vez que estoy ayudando para darle mejor presentación Y por ejemplo Déjame... Tratar de... Llegar a un punto ¿No? Y por ejemplo There's no Detribución De hecho... Si les muestro A ver... Streamlabs Si les muestro lo que pasa es que ya tengo nuevos anuncios Como por ejemplo El hecho de No me deja entrar esta pendejata Streamlabs Login Ahí está Déjame entrar mi Gracias, gracias, gracias Si yo hago esto Ya tenemos nuevos Anuncios, era porque pues Ya tenía que probar esto Que era lo que me servía para mostrar un poquito Más las Las cositas Las cositas Y me deja configurar las cosas ya durante el stream Entonces realmente Es muchísimo más útil Y es muchísimo mejor El único problema Es medio complicado estar Con los audífonos Y el control Pero creo que es algo que hasta este punto Me voy a tener que adaptar en su momento ¿Cómo que no tengo mapa Para esta zona? Ah, es que por acá no es Es que por acá no es Es que por acá Ok, ok, ok Entonces Vamos a recuperar la luna que me está Aquí todavía esto puede pasar Pesante ¡Qué verga! ¡Aha! ¡No mames! Ok, esto va a estar complicado Ok, esto va a estar complicado Entiendo ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No mames! ¡No! Creo Estoy casi seguro Que por ahí no me fui Algo me dice Que agarre otro camino Como que Tarda medio segundo En reaccionar Por ejemplo Aquí estoy Ok, esto va bien Ok, perfecto Vamos a ir por acá Ah, joder malditos Los bichos Vamos a volver a subir Por acá Ahora, si ¿Cómo están chicos? ¿Cómo ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿En estos libros de miel no puedo ver la cantidad de vivos? No, no, no No, no No, no No, no No, no Adiós, concha de madre ¿Por qué hace retroceso cada vez que golpea? ¡Joder! Me hizo una larga Ok No Es que es esto Sabrás y muy bien ¡Ay, amor! Ah, fuck Ok, ahí está ¡Ah, no! ¡Ah, qué frustrante! Estoy jugando a Get It Over y no a Hollow Knight Ok Ok, 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 ok Putas, ¿cómo no hay un safe state aquí, no? Ok, 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 ok ¿Ve? mosca bonita de mierda ok para acá es gracias ¡Gracias! Ok, se murió. Un poquito cruel me ataque, pero se murió. Ay, ya me culpiste. Ya me culpiste. ¡No! ¡Ya no quiero pasar esa parte! Dime por el amor de todo lo bonito y lo santo que hay otra forma de llegar ahí. Sí, por la ciudad de las lágrimas. O sea, y no recuerdo que esto me costara tanto trabajo. O sea, recuerdo que esto ya lo hacía rápido. ¡No! 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 ¡Joder! Mira cómo estoy jugando en esta pantalla nueva. O sea, bueno, es la misma pantalla. Pero, o sea, como me refiero a que esta pantalla es un poco más pequeña. No me acostumbro, o sea, todavía no me acostumbro. Es mi primera vez. ¡Qué gente, man, senpai! ¡Ay! Ok. Es curioso, es que... Putas, o sea, Twitch Studio es hermoso para configurar cosas. Pero el problema es que tiene muy pocas opciones. Por ejemplo, es el hecho este tan bonito, el hecho de que yo pudiera... Si yo pudiera añadir... Si yo pudiera añadir... Sin problemas, podría decir que Twitch Studio es mil veces mejor que OBS. Mil veces mejor. Y de hecho es probable que por comodidad siga haciendo los streams de... De... De PC aquí, o sea, sinceramente. Por ende no recuerdo nada de esta pantalla. O sea, no, ya recordé que fase es esta. Y siento que estaba avanzando bien, porque si me estaba enfrentando de nuevo a Shichir, eso quiere decir que es parte de la historia del juego. No tengo mapa de esas cosas. Au. Canales reales. Y aquí sí he estado, de hecho... Wow. Ah, aquí voy a salir con la vieja que se masturba. Bien. Oh, oh. Oh, sí. Oh. Ay, que rico, sin más dedos. Oh. ¡Devertido! Pantera. ¿Entiendes pasar eso? Me he doblado con los dedos. Sí, pero... Por eso los dos están maravillosamente muertos. No sería que estar tan duro como ellos. Si no hubiera dado la bienvenida, nunca hubiera tenido a nadie con quien compartir mi felicidad. Esta felicidad. El ¡Suscríbete al canal! Te amo, yo también te amo mucho, gracias. ¡Oh, no me fijé en mi vida! ¡No me fijé en mi vida! ¡Dang it! Ok, aquí voy a estar muriendo mucho en lo que me acostumbro. Es que me caga no tener una segunda opción. O sea, me caga no tener una segunda opción. O sea, que lo mismo puede ser realmente irme por acá. Ok, vamos a seguir dándoles puntazazos. Ok, ya me estoy reacostumbrando y eso es bueno. Lo que sí tengo que admitir es que es muy raro verlo en pantalla. ¡No! ¡No! ¡Nalguealo! ¡Puta! ¡No! Ok. Ok. El nalgueador profesional. Ah, porque normalmente yo no suelo ver mi propia cámara. O sea, cuando estoy streameando, cuando estoy en Xbox solamente veía el puro juego. Y tenía que estar checando en Twitch cómo se veía la cámara. Este. Mientras que en la consola normalmente la cámara la tapaba... Este, la... Este. Mientras la cámara tapaba el juego como tal. ¿Y qué onda, Yenshiro? ¿Cómo estás? Espera, 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 espera. ¡No! Ok, ok. Vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar hacer esto. Es complicado, sí. ¡No! Ok. Ok. Aquí. No, fuck! Más o menos la República Dominicana está presentando problemas con la luz y nos están llevando el diablo a varias personas. Ah, ¿y eso? Ok, nos vemos de nuevo. Debería estar en el fondo más construido. Como me gusta, no son personalizados. Por ejemplo, son personalizados de Hollow Knight. De hecho, les voy a mostrar. Aquí sí quito eso tantito. Este es el fondo. Este... Ok, ahí sí. Bueno, de hecho no sabemos cómo está el clima por allá. O sea, ¿tú cómo tienes la concha llena? Que diga este... Este, ¿cómo está el calor allá? ¿Cómo es el clima allá normalmente? Porque, por ejemplo, aquí específicamente todo México, pero, por ejemplo, vengo de la ciudad de Puebla, donde igual hace algo de calor. Pero un calor rico. Y... De Monterrey, donde igual hace un calor muy fuerte y muy seco. Pero aquí en la costa, donde nosotros estamos, es bastante húmedo. No. A ver... No. 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 Puede, ese es imposible. Ese es físicamente imposible. El agua empieza a hervir a los 100 grados. Ah, bueno. Al menos de que... ¿En qué miden ustedes la temperatura? Porque nosotros tenemos en grados Celsius. Si estoy en la mía en parada, tendrías sentido. ¡Aja! ¡No me verga mamá huevo! Ah, ya ando muy contento. Vengo regresando de... Me veo... De... De... De rondalla. Sí, la chingada. Ya sé por qué esta parte no me gustaba tanto. Porque sí es. Vengan hijos de su puta madre. No mames. Es que... La verdad no te creo. O sea, no es por ser... No es por ser... No es por ser mamón, pero... Creo que esta temperatura te derrite. O sea, literalmente. Igual ahora te lo voy a checar. Ahorita lo voy a checar. Vamos a checar ese pedo. República... República... Dominicana... Clima. ¡Ah! Ok, 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 ok. Si es el... El clima en Insta para que veas que no miento. No, ok, ok. Ya vi, es que son grados Fahrenheit. O sea... Nosotros vivimos el este en Celsius Ahí me parece que ahorita están a 26 grados O sea Ahorita me aparece específicamente aquí Según gol Que están a 24 grados Bueno aquí están Santo Domingo 24 grados Con una máxima de 31 A ver Puto Instagram Alá pero ¿Esto dónde es? ¿Esto dónde chingados es? ¿En qué parte de la República Dominicana es? Esos cabros son imposibles ¿Esto está? Ah, bueno, eso ya tiene más sentido O sea, el Fahrenheit sí tiene sentido Que sea en 86 Sí, porque a mí me parece que están a 24 grados O sea, bueno, es un buen clima Vamos a ir primero a buscar el guardado Porque la verdad, ya me estoy pasando de estar muere, muere, muere Oh, venga la verga Oh, venga la verga ¡Oh! ¡Ven a la mierda! ¡No! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Todavía no ha llegado la pendeja con la que me tengo que enfrentar! ¡Me lleva a la verga! ¡No! ¡Es que nosotros estamos acostumbrados a climas de hasta 50 grados! ¡Hasta Celsius! ¡Más fácil! ¡Hacia 24 será bien rico! ¡Vamos! Que por cierto, he visto muy buenas referencias de la serie de Moon Knight. La verdad, me estoy pensando conectar Disney Plus nada más para verla un año. Bueno, la de Moon Knight, la del Caballero de la Luna. Otra serie que me ha llamado mucho la atención de ver es la de Amphibia, ¿eh? O sea, he estado viendo, o sea, según yo dije, ah, pues es una serie más de Disney, de ese estilo. Y de repente ahorita han pasado ciertas cositas, como no mames, o sea. La serie de las tres amigas pasó de ser a eso, a que ya mataron a una, que resulta que no estaba muerta, que la matuvieron viva. Y la corrompieron en un reino, y resulta que esa corrupción... No era real, sino que... Esa parte que están sacando poderes de unas gemas, y se están volviendo... Ah, me quiero morir, me quiero jodidamente morir... Me quiero morir... Me quiero... No, 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 no. Bueno, tiene sentido a la persona A la persona que gustaría chuparle el sapo No, es que no Me quiero dar un tiro en la cabeza Me quiero dar un tiro en la cabeza La vida no es tan buena como dice Me lleva la papaya Vamos a ver si sale con mi palo No Quieres más, vas a ser el mayordomo Me estaba gustando últimamente más que estaba volviendo difícil de la parte de la música Acabo de regresar a un concurso de rondarias en la ciudad de Puebla Es un bumper, ¿no? Ah, qué ganas tengo de un bumper también Siento que me ayudaría mucho por la parte de... Yo de por sí estuve menos doblado ¿Qué? ¿No a lo de la música o no a lo de...? ¿O no a lo del bumper? Está bien largo Como mi pene Este Pues cigarrillo está bueno ¿Qué cosa? No, pues por eso El bumper El bumper lo que tiene es que no lleva nicotina No lleva tabaco Y los químicos son menos dañinos O sea, te chica incluso menos la garganta De hecho yo hace un tiempo tuve uno Y la verdad Te ayuda bastante a dejar el cigarro A nalgadas como le gusta Entonces por eso digo Tengo ganas de comprarme un bumper Es muchísimo mejor que el cigarro Y también tengo que el cuello Y ya lo poco se me falta para el culo El chapopote es lo que se ocupa para... Este... Es lo que se ocupa para pavimentar la tierra Es la mezcla que se ocupa para la tierra Para las carreteras Uy, ya tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo Estaba en la universidad Todo el mundo se compró un bumper Este... Todo el mundo tenía el suyo Entonces pues era bastante práctico A ver, voy a tener que matarla antes de pasar Es que aquí me agarra de su vaquita Es que aquí me agarra de su vaquita No No, joder Yo solo quiero darle su madre al pinche chichirro Lo... Malditas moscas de cagada Son más molestas que las moscas reales Siento que ahora sí traigo la barba ya muy larga Bueno, es que ahorita la rebajé tanto con tijeras Pero nada más como que a lo largo El bigote me sorprende lo veían que se quedó Y lo que sobraba lo pintaba Y quedó bastante bien, quedó bastante bien Quedó bastante bien Muérete ya O sea Esta es una prueba porque eventualmente tengo ganas de jugar getting over it Que es básicamente desesperación hecha fuego Diría el Dante Strauss Que sería ese emperramiento hecha fuego Sí, pero es parte del chiste O sea, es parte de él La muerte y desesperación es parte de la vida ¿Cuántas más? Listo, 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 list Ok, listo el camino D. El asesinato. Es que me pego más de lo que yo le puedo pegar. ¡No! Eventualmente... Alma no se ha escondido. Eventualmente... Eventualmente... Ok, con dos de vida. Ah, que eventualmente jugar en los Kingdom Hearts. Hay cosas que quiero entender del... del Fortnite. Como, por ejemplo, el Pikmi. ¡Esta muy alto! ¡No! 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 Este muro es... Lo primero que se puede beca perder la vida es laPD. Es que lo peor es que quiero llegar allá porque allá hay un punto de guardado. ¿Y sabías que esa canción habla de sexo oral? Si, entonces si esa canción habla de sexo oral. Y de hecho uno muy sucio, de hecho. O sea, ¿por qué te quisieras hacer peces para mojar mi nariz en tu pecera? Mojar mi nariz. Y hacer burbujas debajo de las manos. Pasar la noche entera, pasar la noche entera. Mojado en ti un pez. Para llenar de calores tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Pasar esta locura mojado en ti. Es que imagínate el contexto para hacer esa canción. O sea, estaba jugando en tierra con su pareja. Y estaba así como que... Y era como que la vieja... Ah, ah, sí, sigue, sigue, sigue. Espera. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mientras con la guitarra tocando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él es muy de sexo oral. El es muy de sexo oral. Ay. Me parece que la poesía se lo puede hacer de todo. La verdad es que... ¡No! Deja de seguirme ¡me chingadera! ¡Viva! Desesperado Aquí pensando mi vida a tenerte a mi lado Decidido pensar en lo que yo he complicado Sin nada que afrontar Desesperado Matando unas putas moscas que a mi lado La verdad a la verga me tienen bien apetejado ¡Las quiero asesinar! Hoy quiero escribirte otra canción triste De esas que escribí desde aquel día en que partiste Cuando me partiste el corazón en mil partes y fuiste A cruzar los besos y de la nada desapareciste De hecho me acuerdo mucho de la última canción de Franco De la camilla y suerte realmente Eran muy buenos quintos Que es la de... La podría pero no puede dar de su ¿Sabes que de todos modos me van a matar rápido? La verdad debería tener un chingo porque no los ocupa Uh oh Pues es que habría que checar que otras cosas podrían hacer con los puntos del canal O sea, si no estoy mal hay un punto de canal que sirva para que ponga a cantar o rapear sobre algo Este O sea, que otra cosa les gustaría que hicieran Yo no he subido nada de Minecraft porque ya me morí Yo no he subido nada de Minecraft porque ya me morí Eventualmente tengo que empezar a sacar otra serie de Minecraft Pero todo a su perspectivo tiempo Hay varios juegos que tengo pendientes Amo Minecraft, son Lovecraft Amor, Lovecraft es un escritor de... Esperen, pero... O sea, de... Si fuera Minecraft Lovecraft sería algo así como... Con seres mitológicos enormes y súper terroríficos ¿Cómo no pueden ser de estas mosquitas las que me encuentran en el otro lado? Porque tienen que ser de las culeras que las hacen cosas De repente nunca va a echar esto Yo pensé que encontrábamos de estas mosquitas Yo pensé que encontrábamos de estas mosquitas No mames Ya estoy alto Y en segunda, ¿cómo es que estas cosas no aguantan tantos golpes? No deberían aguantar tantos golpes No deberían aguantar tantos golpes No deberían aguantar tantos golpes Solo deberían aguantar tantos golpes No debería haber ganado cantos golpes No debería haber ganado karate No debería haber ganado tantos golpes ARINаж Th 1970 No debería haber ganado no porque eso Ya que eso hemos ganado Lo estuviera me forensic Uno debe saber cuándo requearte Uno debe saber elegir sus batallas Y esta es una que de plano no quiero hacer Aparte acá hay un carrito Una vez el corazón blanco ¿Cuál es tu siguiente serie? Nueva, nueva, nueva para sacar Las últimas dos nuevas que saqué es la de Tikuniku Creo que se acaba en el siguiente Y estoy jugando Resident Evil 4 Pero por ejemplo hay dos series que tengo muchas ganas de seguir Que son el, bueno tres El del Tarrun, Danganronpa y Poppy Playtime Poppy Playtime es igual un gameplay Pero ya salió el juego Entonces tengo que, quiero comprarlo Es para seguir la serie del Barney en Ojo Y pues nada Ahorita he terminado algunas series que tenemos aquí ya Ya bastante avanzadas A ver como vamos Y tenemos aquí algunas Tengo aquí algunas que hay que Que estaría bastante bueno seguir O que yo empezar Tengo muchas ganas de jugar un Pokémon Tengo muchas ganas de jugar un juego Pokémon ¿Escenes de versita? ¿No puedo ver? Moro, moro, me duele el coltron Es que estoy aquí por este camino, pero la verdad no quiero De hecho, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Voy a regresar a la ciudad principal Terchor Y ahora mi boca sucia Póndeme el coltron, ¿qué rezo ya se llora? ¡Este! ¡Oh! Póndeme el coltron 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¡Mi vida! O sea, cuando aparezco... ¡Ahhh! ¡Qué tortura! Ah, y si... Algo de aquí para acá... ¿Cuál? ¿Cuál es el de Game Boy? No estaría mal, estaría bastante bien... Eventualmente, eventualmente... De hecho, sí tengo pensado en eliminar el Wind Waker, por ejemplo... Pero voy a hacer un pequeño descanso de dos celdas... El recuerdo que tenía descargado en ese... El Wind Waker... El... 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 ¡Gracias! 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 Por ejemplo... ¡Ah! ¡Ah! Este juego es otro... Ese otro... ...pero que... ...es un personaje... ¡Oh! ¡No! 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 No, la verdad es que no debería. ¡Soy un golpe! Gracias. No estaría mal. De hecho, tengo pensado para el día de 200... Que al final va a tardar más de lo que pensé. Lo que sí sería reaccionar a videos... Y aquí me va a regresar un chingo, es lo peor. Aquí me va a regresar un chingo, pero un chingo. ¡Ah, fuck! Qué bonito es el Safe State, ¿no? Ese... Qué bonito es el Safe State. Y qué bonito, qué paro te hace. Ah, la verga, es que... Tengo otro huevo. O sea, tengo... O sea, sí tengo dos, pero... Tengo otro huevo. Tengo otro huevo. Ah... Sí, estaría bastante bien, pero... Sí, estaría bastante bien, pero... O sea, de momento, ahorita es que hay varios juegos. Y como dije, las tres estrellas son los cantos para mí, para ver videojuegos. Ah... Ya, por ejemplo, ahorita tengo una sección diferente, que es, por ejemplo, lo que es leer... Leer, eh... como cómics, eh... Estoy súper saturado. O sea, ahorita en este momento tengo bastantes series activas, pero... No tengo pensado a hacer una nueva serie, hasta acá cabe algunas. Y, por ejemplo, Hollow Knight y Yakuza son series largas. O sea, son series muy, muy largas. Creo que Hollow Knight al final va a terminar siendo más largo que Yakuza. Esto. Más que, por ejemplo, con Yakuza siempre siento que avanzo. Con Hollow Knight hay veces donde me quedo atorado en una sola parte por guías. O sea, hay tres videos del canal donde eso es un fondo grepe. Que, ojo, eso no es una crítica. De hecho, es mi respeto. Recordemos que este juego... Recordemos que este juego, o sea, fue creado por tres personas. O sea, este juego fue creado por tres personas. O sea, este juego tan jodidamente enorme es... Tres putas personas. Oh. Oh. Tres putas personas. Oh. Oh. No. 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 Sus garras se curvaron No se cruzaron miradas No se tocaron garras Simplemente amor compartir el silencio Espera Espera La escarabajo Escribió un fanfic conmigo Wey Que bonito La escarabaja se enamoraba de mi Y entonces empezó a escribir un fanfic de mi Wey Wey Tiene un peluche de mi Tiene una imagen mía LOL O sea wey No se si esto es muy bonito o es muy aterrado Y entonces el caballero blanco sacó su enorme espada Yo lentamente sentía como mi coraza se bajaba cada vez más y más Pronto la coraza se abrió lentamente Y dejé entrar la enorme espada del caballero blanco Si sentía su aguijón palpita LOL Entonces Tuyo Mi coraza Ay mi vida Se me acaba mucho de ver si todo se pone roja Bueno No He ye 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 aaa Meio Ay Dios Ay Dios Ay Dios Música ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ayuda bastante. ¿Cuál? ¡Suscríbete al canal! Pero creo que en stream puedo seguirle a jugar lo normal. O sea, hay varios juegos que tengo pensado jugar. Todos los que salen del Project 64 están básicamente listos. ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, este juego tiene una cualidad muy relajante. Ya me acostumbré otra vez. Perfecto, 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 perfecto. Este es el poder del amor. Este es el poder del amor, chicos. El amor me está dando la fuerza para no morir en este juego. Todo gracias al poder del amor y de los fanfics. Tal vez hay que esperarme, pero bueno. No necesito más. Porque el amor está de mi cortina. El amor está de mi lado. Vengan para acá. Ok, dame la fuerza, Pegaso. Pero solo me robaste un golpe, hija de puta madre. Ok, dame la fuerza, Pegaso. Si no puedo pasármelo con la vida completa, lo que voy a ir haciendo va a ser ir recuperando mi vida a medida que la vaya perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque el poder del amor está de mi lado. Vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Bien, 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 bien Uh oh A la madre Uh oh, uh oh No Ven, todas esas gracias al poder Eh, tú estás jugando ¿Cómo has podido llenarme aquí? ¿Y les confines el mundo? Sí, sé por qué estás aquí ¿Has venido a aprender el arte del aguijón legendario? ¡Sí! Goaname, chura Oh no Ah, pero aquí puedo descansar Ok 800 geo, 800 geo Perfecto, 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 perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¡Ah, la perga! Más fuerte no me gusta Denme más duro Así no me gusta Ok O sea, sí o sí Tengo que regresar para matar cosas Ah, joder Ah, ok, ahora son dos Perfecto, lo que me faltaba Me falta uno Ok, ya tengo suficiente para hacer lo que quiero hacer ¿Qué era esto? Ok Ok Otro punto de abajo Ok Esto sí me gusta Porque esto sí lo puedo matar Pues vamos a volver a conseguir dinero Uy, no Ok Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ok 200 No importa, no importa, no importa, no importa Porque ahora estoy cerca No importa porque ahora estoy cerca Y esto, me gusta estar cerca Porque Ahora, siempre que quieras Solamente tengo que bajar por aquí ¡Oh! 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 ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Joder! ¡Ah! Ya no aparecen ya Ya aparecen Ya aparecen, ya aparecen, ya aparecen, ya aparecen Ya aparecen, ya aparecen, ya aparecen, ya aparecen ¡Ah! 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 Sinceramente a esta altura me puede hacer lo que se te hinchen ganas y no me va a importar porque como estoy cerca, me voy a intentar... Ah, perfecto, gracias. Ahorita lo único que me interesa son las Geo. Para que me mantenga. Sí, yo realmente confío mucho en el que este canal va a entregar, o sea, va a tener... Sí, porque tenemos contenido bastante detenido, o sea, el talón de tu podcast... Ah, no me considero hasta cierto punto el mejor, pero sí tengo una que otra para su game, pero sí tengo una que otra joyita muy cagada. Es... Y sinceramente, por ejemplo, te puedo decirte que yo disfruto mi contenido. La gran mayoría de este, varias veces, por ejemplo, yo no soy mucho de ver mis propios canales, porque sinceramente tampoco tengo tanto tiempo libre como para ver, pero disfruto mucho de ver lo que yo hago. 273. Tenemos que llegar a 800 Geo para poder mejorar nuestra arma, y teniendo la arma mejorada, ahora sí nadie nos va a poder tocar, y después pues ya podemos ir a ver al Shishiro. ¡Voy! ¡Voy! ¡GUSANITO! ¡Eres libre! ¡Bien! ¡Ya tenemos que ir a ver a los gusanitos, creo que están en boca sucia! ¡GUSANITO! 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 pero a la vez que no me reconocié a ninguno de los que yo no ese fue un welcome to the asesinato vato dame 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 lo que quiero o si no te voy a chupar todo el huevo oh oh ok ok, mi pedo montera, hay que matar a estas cosas tampoco debería alejarme tanto no perdí los dositos, ahhh joder no biches no biches mejor no te envicies ahora si este rasterito no tiene la calvicie es normal que estés sniffer porque la calvicie no biches ah bueno cada vez se pone mas dificil si no abajo oh ok esto se llama focus y en los juegos esta prohibido en los juegos esta prohibido eso no se vale eso no es justo ah vamos a tener un poquito mas vamos a tener un poquito mas vamos a tener que dejarlo acá es que la verdad no tengo las formas suficientes para vencer a diferentes jefes entonces si seria bastante bueno tener aunque sea la el aguijón mas fuerte si de hecho ese es el pedo osea con ahorita los 800 de geo que tengo que conseguir con eso consigo el daño que me hace falta pero es que ese es el problema osea no tengo respiro osea no tengo respiro osea llegando alla me dejan muy muy moribundo y ahi es donde me hacen cagada y no tengo para conseguir 800 rios y la otra forma de conseguir 800 rios seria ir mmm bueno hay otra forma y es no explorar osea la otra forma es no explorar simplemente subir y bajar esta madre y estar matando a los bestias y simplemente subir y bajar esta madre y estar matando a los bestias a los bestias no hay otra forma osea por ejemplo ahí son 32 37 osea por ejemplo ahí son 32 37 y volver a hacer exactamente lo mismo osea a un capítulo donde tenia que conseguir igual una cantidad de exagerada de rios y entonces es exactamente lo mismo Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3... Según yo con esto debería bastar... Lo malo es que obviamente... Como es ir matando básicamente de uno en uno... Tardaríamos muchísimo más... Y me doy cuenta que no todos los enemigos... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Bueno, no, 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 no... O sea, para con nuestras putas... Moscas que bajan un chingo... Tampoco es como que te den mucho que digamos... Como es una aérea... Obviamente todo lo que ganas suele caer... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ahí está... Voy a arretar aquí Voy a ver que me hable ¡Ay gracias! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Vamos! 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 Ya muérete, ¿sí? ¡A la dios! ¡Cuanta! ¡Cuanta! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Corte rápido! ¿Qué hace esto? ¡Vamos! ¡Nacido de agujeros imperfectos! ¡Desechos que ha sido pedido! ¡Estos agujeros! ¡Se han sido demasiado largos! ¡Permita al forzador lanzar! ¡Corte es mucho más rápido con su aguijón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese me gusta! ¡Ah! ¡Ese igual me sirve! ¡Ese igual me sirve! ¡Ese igual me sirve! Probablemente quitaría las espinas Probablemente quitaría las espinas ¡A la madre! ¡Es que el...! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Muchos! 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 ¡Demasiados! Y la verdad, la verdad, la verdad... ¡No quiero morir aquí! ¡Oh! ¡Oh! Es que voy a comer unos... unos sí o sí Listo. Ya con eso... Ya, ya con eso, ya con eso. Ya con eso, ya con eso, ya con eso, ya con eso. ¡Ahh! Ok! O sea... Eso va a permitir regresar... Para allá... ¡Oh! Ok, 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 ok... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que cambia? Pues ahora pego muchísimo más rápido, ¿no? Ok, probemos a ver si funcionará. Igual estaría bien que compraran cosas para poder tener más espacios que estos. Ok, esto es bueno, o sea, porque realmente casi no me hace daño. Ok. 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 poder hacer esta mamada y ya después ahora sí ir a buscar a la culera de chichirno porque la culera de chichirno tengo que buscarla por aquí tengo que subir por este espacio ir aquí ir hasta esta esquina o sea no está mal pero prefiero la esta que yo tenía ya sin almercidado y la rúcula son los dos que yo manejaba ok chicos, vamos a dejar esto por aquí que va a ser una right ¿quién está ahorita en vivo? vamos a checar ¿quién está en vivo? está un poco vamos a volárselas a poco ah, pues dime, 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 dime antes que haga el right ok, mándalo y lo veo chicos, los quiero me manda por un tubo ahí está chicos, los quiero un chingo nos vemos mañana con por si, creo que se acusa voy a tratar de hacerlo de esta forma o sea, que sea los streams de este, con o sea, aquí con OBS así que los quiero un chingo nos vemos bye no 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 no